¡Para! ¡Para papá! ¡Para! ¡Por favor! ¡Déjame pa' papá! ¡Eres un cobarde! ¡Para por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Sara! ¡Sara! ¡No te preocupes! Apenas conseguí un trabajo, te prometo que nos vamos a ir a vivir solos. Te juro que si yo pudiese moverme, él no te vuelve a pegar, te lo juro. ¡Para! 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 ¡Buenos días, dormilón! ¡Dispierta! ¿Por qué tan feliz? Hoy es un nuevo día. ¿Estás listo? ¡Ben Stop! Quiero usar si. ¡Buenos días, Esos vidrios no se van a recoger solos, espero que cuando regrese nada más encuentre ahí. ¿Qué te pasa? Si mamá estuviera viva. Pero no lo está. ¿Ya la cena está lista? Si, pasa en la mesa. Deja eso que yo lo hago. ¡Comete eso! ¡No! ¡Atrásis! ¡Ya coño de puta ya! ¡Déjame a mi hija! ¡Para papá! ¡Pállese! 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 ¡Déjalo! Te dije que recogiera los vidrios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!